Que tiene la noche Cosmica virtud Que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud Que tiene mi gente, que tiene este lugar Que tiene mi negra que no la puedo olvidar Tiene cuando suena una cadencia misteriosa Y una calzucita que se vuelve pegajosa Tiene cuando baile una dulzura contagiosa Por eso mi negra cuando baile así que goza Y que tiene la noche que los hombres enloquecen Que tiene los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Ay mira que tiene esa muchacha que enloquece Que tiene los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Hay una ciudad que duerme en el sur Que esconde la fuente de la eterna juventud Que tiene mi gente, que tiene este lugar Que tiene mi negra que no la puedo olvidar Tiene en sus ojitos propiedades milagrosas Y una calzucita que se vuelve pegajosa Tiene cuando baile una dulzura contagiosa Por eso mi negra cuando baile así que goza Y que tiene la noche que los hombres enloquecen Que tiene los labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Ay mira que tiene esa muchacha que enloquece Unos labios rojos esperando que lo besen Mira como se va gozando en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Que tiene la noche que los hombres enloquecen Unos labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Mira que rico como se baila Un amor que sueña deshojando Margarita Que tiene la noche que los hombres enloquecen Unos labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Mira pero que mira, pero que mira que enloquece Unos labios rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshojando Margarita Aló amor, estoy llamando con el corazón Llevo en el alma una confusión Pero yo preciso decir mil palabras Después de las seis estar esperando en el mismo lugar Estoy loco por poder encontrar Otra noche de aventura Aló amor, estoy llamando con el corazón Llevo en el alma una confusión Pero yo preciso decir mil palabras Después de las seis estar esperando en el mismo lugar Estoy loco por poder encontrar Otra noche de aventura Fui yo quien empezó esto como un juego Y terminó apasionado Mi amor necesita de ti Te estoy amando Tu amor dejó en mi tanta nostalgia Con su forma de entrega la pasión Tú le das maravilla locura a mi corazón Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar La llamada urbana Voy corriendo hasta encontrar Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo la llamada urbana Quedó blanco por amar Aló amor Lo eres todo, todo Para mí Tú eres mi vida y yo no sigo sin ti Yo necesito tanto tus abrazos Espérame Vámonos juntos hasta nuestro lugar Para morir amando frente al mar Y susurre mi vida Yo te amo Fui yo quien empezó esto como un juego Y terminó apasionado Mi amor necesita de ti Te estoy amando Tu amor dejó en mi tanta nostalgia Con su forma de entrega la pasión De las maravilla locura a mi corazón Un beso y otra vez Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo la llamada urbana Y voy corriendo hasta encontrar Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Y me vuelvo a enamorar Y me vuelvo a enamorar Una llamada urbana Quedó loco por amar Y me vuelvo a enamorar La, 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 la La, 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 la Que me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo Que tienen pruebas a firmar lo que vieron Aquella noche en Cimarron un beso de los dos Dile que fue una casualidad que no planeamos nuestro encuentro Que por los tragos tal vez nos dimos un beso Un beso que reconocemos pero nada nos pasó Habla con ella, dile que si me deja acaba mi vida No veo razón para vivir si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó Dile por Dios, habla y le dile Que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ya no quiere entenderme mi explicación Dile que fue un impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ya es todo pa' mi Ella es mi luz y mi calma Háblale, háblale Háblale muchacha Sí Oye Sabes que después de esa ocasión tú y yo jamás nos hemos visto Ayúdame para salir de este conflicto Que ya no creí en las promesas de mi corazón Tú llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia Si no se acuerda por favor que haga memoria Lo que he luchado por amarla Porque triunfa en nuestro amor Habla con ella, dile que si me deja acaba mi vida No veo razón para vivir si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó Dile por Dios Háblale y dile Que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ya no quiere entenderme mi explicación Dile que fue un impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ya es todo pa' mí Ella es mi luz y mi calma ¡Ay! ¡Sí! Orgullo de sus papás Juan Ignacio, Lautaro y Ramiro Felipe y Augusto Eva Luna y Lucía Los queremos mucho Habla con ella, dile que si me deja acaba mi vida No veo razón para vivir si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó Dile por Dios Habla y dile y dile Que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ya no quiere entenderme mi explicación Dile que fue un impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ya es todo pa' mí Ella es mi luz y mi calma ¡Ay! Sin ti me quedo sin alma, mi vida ¡Así! Me cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracaso, ya ves ¡Sí! ¡Ajá! Me cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracaso, ya ves Y no sé qué sería de mí Si de nuevo cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo Al quererte así Te confieso que fue para bien De los dos que no se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Y yo que buscaba Tu rayo tan solo encontré Fracaso Y sol negro Soñé tus caricias Y solo de ti recibí Maltratos Adelante Que otro tonto pondrá Como yo tu merced Hasta el último aliento ¡Dímelo! Sabor que tiene mi música, compadre Para que tú lo goces Sabor ¡Oh! 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 Me cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracaso, ya ves Y no sé qué sería de mí Si de nuevo cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo Al quererte así Te confieso que fue para bien Pero no la cosa terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Y yo que buscaba Tu rayo tan solo encontré Un tremendo fracaso Y sol negro Me jugué por tus caricias Y solo de ti recibí Maltratos Adelante Adelante Que otro tonto pondrá Como yo tu Marcela Hasta el último aliento ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, déjame! ¡Ay, vaya! ¡Ja! Y sol negro Y yo que buscaba Tu rayo tan solo encontré Saca sol Y sol negro Soñé tus caricias Y solo de ti recibí Maltratos Adelante Que otro tonto Que otro tonto pondrá Como yo tu Marcela Hasta el último aliento Lleva el alpacito así Para gozar Te canta el chacho Y estos son Los amos de swing ¡Sí! ¡Ahí! Y estos son los amos de swing ¡Muchachas! Para gozar Ahí va el cumbianchero Así me puse en una mente Yo respiro cumbia Porque eso es lo que a mí me gusta Me gustan las rubias Pa' gozar Busco las morenas también Porque sé que tienen El ritmo en las venas ¡Muévete! 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 ¿Vos qué me decís Que ya no bailas Cumbia ¡Pega una vueltita pa' allá! No seas careta ¡Claro! Si a vos te vieron Bailando cumbia En la discoteca ¿Vos qué me decís Que ya no bailas Cumbia Y no seas careta Porque hace rato Que esto se baila En la discoteca Esa muchacha Se mueve Ya es sabido Se mueve Por encima De lo permitido Para gozar Y así nos pasamos Gozando la cumbia Como se baila En el interior Pasito, pasito ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué rico! Goza, 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 goza ¡Ahí! Cuando llega el fin De va a gozar Esa muchacha Se mueve Que asusta Mírala gozando Cuando baila cumbia Que es lo que le gusta Me gustan las rubias Busco las morenas Porque sé que tienen Cuando bailan El pingo en las venas Llévala, 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 llévala ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Así! ¿Vos qué me decís Que ya no bailas Cumbia? ¡Pega una vueltita pa' allá! No seas careta Si a vos te vieron Bailando cumbia En la discoteca ¿Vos qué me decís Que ya no bailas Cumbia? ¡Ay! No seas careta Porque hace rato Que todo se baila En la discoteca Esa muchacha Se mueve Ya se ha oído Se mueve por encima Me lo permitido ¡Sí! ¡Mira qué sabroso! ¡Uy! Llévala, llévala, llévala ¡Llévala para allá! ¡Ajá! Suéltala, suéltala Para que se defienda bailando ¡Ahí! ¡Consamos de swing! Y así es que se baila y se goza ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Mafín! ¡Calipso! ¡Te quiero amar toda la vida! ¡Muchacha! ¡Huye! ¡Así! Otra noche que despierto Una almohada a mi lado Y tú no estás La pasión golpea en mi pecho Aumentando mi deseo Y te quiero encontrar Cada noche, cada imagen que yo tengo En mis sueños tu amor siempre está Yo quiero vivir contigo Y ser mucho más que amigo Sí, todo te lo quiero dar Yo quiero estar Toda la vida Atado a tu corazón Quiero vivir Quiero soñar Y conquistarte con mi amor Te quiero amar Toda la vida Quiero vivir Quiero vivir entre tus manos Y demostrar Que en nuestro amor No es lluvia de verano Quiereme, quiereme, quiereme El amor que siento por ti No es lluvia de verano ¡Muchachas! ¡Ajá! Te digo Otra noche Otra noche que despierto Una almohada a mi lado Y tú no estás La pasión golpea en mi pecho Aumentando mi deseo Y te quiero encontrar Cada noche, cada imagen que yo tengo En mis sueños tu amor siempre está Yo quiero vivir contigo Yo quiero vivir contigo Y ser mucho más que amigo Sí, todo te lo quiero dar Yo quiero estar Toda la vida Atado a tu corazón Quiero vivir Quiero soñar Quiero soñar Y conquistarte con mi amor Te quiero amar Toda la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar Que en nuestro amor No es lluvia de verano ¡Sí! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Llévame el pasito! Yo quiero estar Toda la vida Atado a tu corazón Quiero vivir Quiero soñar Y conquistarte con mi amor Te quiero amar Toda la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar Que en nuestro amor No es lluvia de verano No me olvides mi amor ¡Así! ¡Sí! Esta parranda me mata Mi amor ¡Ajá! ¡Oye! Esta vida parrandera me mata Me mata, me mata Y me acaba Señor que me mata Y me acaba Esta vida parrandera me mata Esta vida parrandera me mata Me mata que me mata Y me acaba Esta vida parrandera me mata Por mi madre me mata Y me acaba Esta vida parrandera me mata Mi vida Mi vida que linda eres Mi vida que linda eres No me canso de mirarte Pero no me atrevo a hablarte Porque no sé si me quieres Si alguno a ti te dijere Que yo me muero por ti No dudo que sea así No dudo que sea así Y te han dicho la verdad Si mi corazón está Resuelto amor Y es por ti Que te juro que me mata Y me acaba Por esta vida parrandera me mata Por mi madre me mata Y me acaba Esta vida parrandera me mata Señor que me mata Y me acaba Esta vida parrandera me mata Como aguila prisionera En la jaula del amor Como aguila prisionera En la jaula del amor Mira si será dolor Quererte y que no me quieras Lo que te juro que me mata Y me acaba Esta vida parrandera me mata Por mi madre me mata Y me acaba Esta vida parrandera me mata Me mata que me mata Y me acaba Esta vida parrandera me mata ¡Ahí! Muévete, muévete, muévete ¡Allá! ¡Sí! Esta vida parrandera me mata Me mata, me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Te lo juro me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Dicen que van a matar Todo el que tome aguardiente Dicen que van a matar Todo el que tome aguardiente Buena cosa van a hacer Dejar al pueblo sin gente Me mata que me mata y me mata Me mata que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Por mi madre me mata y me mata Esta vida parrandera 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 me mata Me mata que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata y me mata Esta vida parrandera me mata y me mata Esta vida parrandera me mata Esta vida parrandera me mata